Y en 1995, 10 años después, moría Osvaldo Pulese. No hay mucho que decir sobre este fenómeno. Pianista, director de orquesta, compositor argentino, reconocido como un hombre coherente, un gran músico, buena gente, tanto que se imprimen estampitas de la buena suerte con su imagen, que suenen un saludo. Nunca me considero un artista, dijo, sino un laburante de la música. Y un laburante cómodo, porque laburar, dice, laburar. Laburan los de la fábrica y los del puerto. Lo nuestro es otra cosa. Nació en Villa Crespo, estudió con los maestros de Caramuza y Pedro Rovione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. Cuesta entender que no haya mejores videos de Pulese. Este es uno rarísimo. Piazzol y Pulese juntos. En Holanda. Es que es cosa increíble. En Holanda se tenían que juntar. La única vez que tocaron juntos. Y nada menos que la yumba, que después empalman con Adiós Nonino, cosa del tango, esto se dio en Holanda. Que hablar de Pulese, nada. Y todo, qué sé yo. Para algunos, para una discusión entre tangueros, el mejor director del tango que hubo. Y todo, qué sé yo. Y todo, qué sé yo. Y todo, qué sé yo.